Hola, ¿qué tal? Bueno, perdonad por la ausencia de vídeos de estos días, pero como ya comento muchas veces, es que no me da tiempo para nada, ¿vale? De hecho, no me da tiempo muchas veces ni estar lo pendiente que yo quisiera a mi ejemplar. Menos mal que a mi señora le gustan un poco los pájaros y ella, pues, me va ayudando de vez en cuando. Bueno, os voy a explicar un tema hoy que es un poco delicado porque algunos pensaréis que es una locura en hacerle eso a un canario. Y es que me habéis preguntado muchas veces Oye Luis, mi canario estamos en julio ya, terminando julio, y no entra en muda. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué se debe que no me entre en muda? ¿Tienes algún truco, algún remedio para hacer que mi canario empiece a mudar antes de que se acerque el otoño, la temporada de reposo? Bueno, primero voy a explicar, vamos a ver. Si ese canario no entra en muda, seguramente es que el tiroides todavía sigue demasiado abierto y ese animal hace que tenga todavía celo, que se crea que está en época de reproducción y no entra en muda cuando debería de entrar en muda. Puede ser problema de la dieta que le estemos poniendo que sea una dieta demasiado rica en proteínas y entonces ese animal, pues, no entra en muda cuando tiene que entrar en muda. Y sí tengo que decir que ese animal tiene que mudar sí o sí porque si no después seguramente hará una falsa muda en otoño y una falsa muda en otoño o a destiempo dejará el animal muy debilitado para el reposo pañal, ¿vale? Y para la preparación de la próxima temporada de cría. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es forzar la muda de ese ejemplar. Como ya he dicho, para hacer una buena muda de nuestros ejemplares, los míos, como ya veis, es porque ha encendido la luz, pero los míos están prácticamente a oscuras, por eso están tan quietos y ahora, porque cuando he entrado estaban a oscuras, le tenemos que bajar lo que son las horas de luz, ya expliqué en otros vídeos la alimentación que yo le pongo, la higiene tiene que ser 100% sí o sí, pero hay algunos de nuestros ejemplares que no nos entran en muda, ¿vale? Bueno, a mí este año no me ha sucedido, pero en años anteriores pues sí he tenido un ejemplar o dos ejemplares que no me llegaban a entrar en muda. Y ahora os voy a enseñar un truco que es ya muy antiguo, ¿vale? Y aunque penséis que es una locura hacerle eso a uno de nuestros ejemplares, es la mejor solución para que este animal entre en muda y antes de que termine la temporada de muda, antes de septiembre, ese animal haga la muda. Porque como ya digo, es peor que ese ejemplar no haga la muda cuando la tiene que hacer, a que haga una muda de tiempo en otoño que lo dejará muy debilitado y algunos llegan a morir, ¿vale? Pues el remedio que os voy a decir ahora, aunque sea, aunque parezca un poco que pensaréis mucho brutal o que eso no se le hace a un animal, es lo mejor que le podemos hacer para que este animal entre en muda, ¿vale? Bueno, voy a coger uno de los ejemplares míos y ya lo explico. Hasta un segundito. Bueno, ya estoy aquí. Supongamos que este ejemplar que yo tengo, como veis aquí, ¿vale? Que es mío, que este lo saqué yo el año pasado, es un ejemplar mío del año pasado. No nos entrará en muda. Como veis, sí está mudando porque está terminando casi por la cabeza del despeluche, todavía le quedan algunos clareos, pero ya está terminando casi el despeluche, ¿no? Ahora está un poquito asustado porque está viendo este ejemplar aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que a ese ejemplar, si no vamos a llegar a entrar en muda y queremos que entre en muda antes de que termine la temporada de muda? Pues muy sencillo. Le tenemos que quitar lo que son la cola, ¿vale? Le tenemos que arrancar la cola y le tenemos, tranquilo, le tenemos que arrancar dos de las remeras, ¿vale? Las dos primeras de aquí. Estas de aquí se las tenemos que arrancar, tanto de una ala como de otra ala. Y diréis, pero esto es una locura, Luis, ¿cómo puedes hacer eso al animal? Ojo. Si se las arrancamos ahora mismo tal cual, o sea, si yo ahora mismo cojo y le arranco la cola tal cual, le haremos daño al animal y le haremos sangre seguramente. ¿Cómo podemos evitar para que el animal no sufra a la hora de arrancarle la cola? Muy sencillo. Una semana antes o 15 días antes, 12 días antes de hacer esto de arrancarle la cola y de arrancarle las dos remeras primeras, lo que tenemos que hacer es cortar la cola por la mitad y cortar las dos primeras remeras por la mitad, ¿vale? Por aquí. Eso se ve bien. Por aquí más o menos cortársela. Y la cola igual, cortársela con una tijera por la mitad, así. ¿Qué conseguimos con esto? Que el cañón de adentro, de dentro de la pluma, se vaya secando y a la hora de arrancárselo será muy suave, el animal no se nos dará pena ni sangrará ni nada. ¿Por qué? Porque el cañón ya está seco y una vez que el cañón se ha secado ya el animal no sufre a la hora de arrancarle la cola. Incluso se le caerá, ¿vale? O sea, si nosotros cogiéramos, si nosotros cogiéramos y le cortáramos la cola y le cortáramos las dos remeras y no se la arrancáramos, con el tiempo se le caería. Pero como lo que pretendemos es que este animal los entre en muda, lo que haremos es que a los 12 o 13 días nosotros le damos un tironcito suave y esa pluma casi sale sola, ¿vale? Sin hacerle daño ninguno al ejemplar, al canario. Muchos pensaréis que es una locura, pero ya digo, que es más locura todavía que este ejemplar no nos haga una muda correcta en su tiempo a que nos haga una falsa muda o una muda de tiempo en otoño, ¿vale? Porque eso será muy perjudicial para el animal, ¿de acuerdo? Que no llegue en perfecto estado al reposo otoñal para ir preparándolo para la próxima temporada de cría o si vamos a criar con ellos para tenerlo nada más, simplemente, ¿vale? Pero el animal tiene que hacer su muda correcta porque es donde cuando el ejemplar está mudando, si no hace una muda correcta, ese animal va a llegar muy debilitado y en muy mal estado a la temporada de reposo otoñal, ¿de acuerdo? Entonces el animal lo que necesitamos es que mude. El segundo paso que tenemos que hacer una vez que ya le hemos quitado la cola y le hemos quitado las dos remeras es ponerlo en una jaula solo y taparlo, ¿vale? Tenemos que taparlo, primero tenemos que desfaracitar esta jaula donde la vayamos a poner y bañarlo con un pulverizador con agua y vinagre de manzana, ¿vale? Antes de meterlo en la jaula. Una vez que ya lo metemos en la jaula, como ya digo, lo tapamos totalmente, que esté prácticamente a oscura y solamente lo destaparemos para limpiarlo y para proporcionarle agua fresca y comida, ¿de acuerdo? Ahí lo tendremos que tener mínimo mínimo de 20 a 25 días así, ¿vale? Y el animal hará una muda rápida pero en perfecto estado, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os sirva la ayuda, como siempre digo, un saludo cordial, hasta el próximo vídeo.